¡Suscríbete! 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 Así va que tal, aquella esperanza que al olvido va a parar Te lo juro, te enamoré De una mujer que me quiere esta vez Te lo juro, te enamoré Sencilla y amable que cree en querer Te lo juro, te enamoré Temor se ha ido, ya no pienso en usted Te lo juro, te enamoré Confiaza y respeto, así debe ser Te lo juro, yo te lo juro a un mujer Me enamoré Y te lo dije aquella vez Ayer me dio cuenta, hoy no pude olvidar Mañana te prometo que me vuelvo a enamorar Este cantao termina aquí Me enamoré Quintao, tarín, callao Vete de mi vida, ya estoy casado Me enamoré Estas buenas y las malas, así vas a estar Recuerda bien si te vas a enamorar Es mucho que me guay Y sentiré el verdadero sentimiento Que ayer fue de los dos Siempre buscaré, tú muy loco, la pasión Y en Panamá, el curazao También en Nueva York La hermana Venezuela Colombia y Ecuador Perú no se queda Esto sí es amor Costa Rica, Honduras También en El Salvador Para la chica que me quiera Allí me quedo yo México querido Cuba, Puerto Rico Digo lo bonito que es a todo mi vida Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Para la chica que me enamoré द got a kiedy Gracias por ver el video.